Dos hombres fueron ejecutados frente al fraccionamiento Vanus de Tlajomulco. Sus cuerpos quedaron a un costado de una camioneta Fiat Palio Pickup Roja. Los habitantes del fraccionamiento mencionado y de los alrededores se alarmaron, pues en este doble asesinato se escucharon casi 50 balazos. Las autoridades contabilizaron al menos 40 casquillos percutidos. Un hombre que fue levantado en agua blanca fue regresado horas después a unas cuadras de su casa, pero quienes lo secuestraron decidieron asesinarlo de un balazo en la cabeza y dejar su cuerpo. La escena era impactante, pues los familiares tuvieron que ir a reconocer el cuerpo. Desde un auto en movimiento arrojaron a un hombre que había sido levantado para ser torturado. El hombre con lesiones graves fue encontrado en las calles de la colonia Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco y fue enviado a un hospital donde se debate entre la vida y la muerte. Estas fueron las noticias que ocurrieron en la noche y madrugada en Guardia Nocturna, informó Vanessa Sánchez.